Bienvenidos a un nuevo video, hoy te quiero contar todas las revelaciones que tenemos del regreso de una de las series de Disney Channel más populares, la cual es Los Hechiceros de Beverly Place. Te quiero contar los detalles que han revelado hasta ahora, como los actores que regresan de la serie original, que vamos a ver en esta nueva temporada y también su fecha de estreno aproximada. Para que te quedes en todo el video y te enteres de los detalles del regreso de Los Hechiceros de Beverly Place. Quería comenzar con las primeras imágenes que nos han compartido, aquí vemos el regreso de dos actores que ya conocemos por la serie original de Los Hechiceros de Beverly Place, los cuales son Serena Gómez y David Henry, que interpretaban a Alex y Justin Rousseau respectivamente. Ellos van a regresar en sus mismos personajes para esta nueva parte y estamos muy emocionados por verlos nuevamente como los dos hermanos que tanto queríamos en la serie original y además los actores van a regresar también como productores ejecutivos para esta nueva parte. Luego de confirmar a estos dos actores que regresan para la nueva parte, también han dicho que le van a cambiar el título. No va a ser Los Hechiceros de Beverly Place, sino que esta nueva temporada se va a llamar Hechiceros Más Allá de Beverly Place. Así lo han denominado y lo compartió Disney para la nueva parte o nueva temporada que vamos a tener. Y tenemos al nuevo cast que se une para esta siguiente temporada. Quería comenzar con Janice Leanne Brown, ella estará dando vida a Billie. Tenemos a Mimi Gina Plus, que será la esposa de Justin, Alco y Thielen y Max Matenko. Ellos interpretarán a Roma y a Milo, los hijos de Justin. Y al tener una nueva temporada, obviamente vamos a tener una nueva historia, que va a seguir un misterioso incidente en Wistek, que nos presentará a un Justin Russo adulto, quien ha renunciado a sus poderes mágicos para vivir como un mortal común junto a su esposa y sus dos hijos. Sin embargo, su vida da un giro inesperado, cuando su hermana Alex llega a su casa con la joven y poderosa maga Billie. Ahora Justin debe recuperar sus habilidades mágicas, para así guiar a esta prometedora maga, mientras equilibra sus responsabilidades diarias y su misión de proteger el futuro del mundo mágico. Y esta nueva parte estará en las manos de los escritores y productores de Stan Raven y La Casa de Raven, así que sabemos que será una nueva temporada muy exitosa. Y lo más seguro es que se estrene o a finales del 2024 o en los primeros meses del 2025. Y por dónde la vamos a ver. Obviamente esta nueva parte estará llegando en la plataforma de Disney Plus para que no te la pierdas. Y no olvides decirnos en los comentarios qué pensaste con todos estos adelantos de la nueva parte que nos va a traer Los Hechiceros de Weaverly Place. Estaremos leyendo todas tus opiniones. Yo personalmente estoy muy emocionada porque obviamente crecí con Hannah Montana, Los Hechiceros de Weaverly Place, Saki y Cody. Así que son series de mi infancia que obviamente saber que va a haber una nueva temporada trae muchos recuerdos, los cuales fueron muy gratos cuando era más pequeña. Así que por esa razón no me voy a perder esta nueva parte que nos traen Los Hechiceros de Weaverly Place. Y me imagino que tú tampoco. Si quieres que hablemos en próximos videos de más noticias de esta próxima serie de Disney Plus, déjalo saber con un me gusta y no olvides compartirlo con todos tus amigos que les haya encantado esta serie para que se enteren que va a tener una continuación. Y sin más te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima.